hola amigos este es octavio ocho aquí desde london en mi casa solamente quería compartirte si tú eres una persona que te gusta ahorrar que te gusta usar productos que no sean tóxicos ni para ti tu familia ni para el medio ambiente sencillamente necesitas mirar esta nueva versión de los productos ecosense antiguamente estos productos eran nueve veces concentrados completamente naturales hechos con enzimas pero hoy en día mira en qué han terminado estos pomos se los voy a poner en la cámara para que puedan mirar esto era el ecosense en la versión 6x 6 veces concentrado ahora este es el ecosense el mismo detergente pero ahora nueve veces concentrado wow primera vez en el mercado existe un producto nueve veces concentrado completamente biodegradable natural que no le hace daño no le hace daño al medio ambiente que no le hace daño a tu ropa que no le hace daño a la salud tuya ni de tu familia así que eso le quería compartirle de seis veces concentrado a nueve veces concentrado comparado con dos veces concentrado que es lo que encuentras en el mercado cuál de los dos tiene más sentido tie 2x omela power six o 9x definitivamente el 9x hace más sentido mucho más económico la botella mucho más pequeña ahorra plástico en el medio ambiente ahorra emisión de gases tóxicos etcétera 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 la decisión es tuya cambiar de un producto dañino a un producto que realmente cuida la salud de tu familia y cuidar la salud del planeta nuevamente este es octavio gracias por mirar esta información espero que esto te haya hecho sentido y sencillamente tomes decisiones que sean sabias y que te ayuden sencillamente a poder estar más saludable cuidar el medio ambiente y a la vez ahorrar dinero gracias nuevamente octavio gracias por ver el video Gracias.